Bueno, 7 y media de la mañana Nataní está ahí durmiendo con otro viajante más ahí, que se ve que llegó en el hotel Viena me salgo a la puerta y me encuentro con las montañas, la cordillera con nieve, no lo puedo creer esto es un regalo de Dios ayer un día, una tarde lloviendo por momentos fuertes y hoy que tenemos que hacer el Cristo Redentor y las expulsiones amanece así, un día impecable me regala, el de arriba me regala esta vista miren lo que es esto estoy emocionado all the people cheer till the end is near and the hero takes the fall then they'll drag you through the mud your only flesh and blood now I've walked the path from dark to light and they've yet to come to terms aquí está Redentor y paramos en el parque provincial Aconcagua el río vacas el río vacas oh increíble y i i y y y y ¿Qué hora ya se me duele? Estoy muy emocionado de hacer este viaje Lo que tuvimos que pasar para llegar acá y directo a este hermoso Increíble, chicos a mis hijos ojalá que lo puedan hacer ¿Qué hora ya se me duele? 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 Sí, vamos a hacer una caminata de kilómetros de los primeros para llegar a ver un poquito más de cerca Miren dónde es el paisaje No se puede creer lo que estamos viviendo con Nora López No se puede creer Y la concagua está por allá y me lo están tapando las nubes y entonces cagamos porque no podemos ver ni nada no le podemos ver el pinto Seguimos subiendo como Р .. una... una.... una .... cultural Bueno, seguimos caminando, no sé cuánto falta Lo más cerca del cerro De la montaña Pero es el cerro con cabo Ahí va la gente ¡Gracias! 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 Mirá el ritmo de los burritos El ritmo de los burritos ¡Si! ¡No, menos me colás! ¡Nos van guiando ellos pero... ¡Escuchame si van solos! Sí, sí. Qué maravilla. ¿Qué tal? ¿Buenos? ¿Y tienen GPS propio? Ya saben por dónde ir. ¿Y hasta dónde vas? Qué bueno. La confluencia, es el primer campamento que hay de producciones. Sí, mercadería, todo eso. Qué bonito. ¿Y ustedes? Turistas. ¿A dónde fueron? ¿Hasta el puente? Hasta el puentecito, sí. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Esto es la laguna. Los orcones. Tened. Las quieteras cerradas. ¡Suscríbete al licencio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.